Quisiera destacar con ustedes la instalación formal del día de ayer de lo que es nuestra Guardia Nacional. Va a iniciar el despliegue de las fuerzas y elementos de la Guardia y en el Estado de Oaxaca vamos a contar en las 15 regiones en materia de seguridad con elementos de la Guardia Nacional. Se van a desplegar 450 elementos por región. El eje principal del trabajo de la Guardia Nacional va a ser este. Aparte del pleno respeto de los derechos humanos, pues van a brindarle seguridad a la ciudadanía y a fortalecerlos en todos los sentidos. Entonces, esta semana se iniciará el despliegue y en esta semana ya estarán los elementos en las 15 regiones que conforman en materia de seguridad el Estado de Oaxaca.